Jornada intersemanal en la Liga F. Emulando a Marty McFly, hemos viajado al pasado y se han disputado los partidos pertenecientes a la jornada 1. Una jornada en la que el FC Barcelona sigue en el trono de la primera plaza. Las culés se enfrentaron a sus vecinas en Levante Las Planas. Derbi en la ciudad condal que se disputó en la casa de las levantinistas. Un encuentro que nos deja un nombre propio, el de Salma Parayuelo. La Maña fue protagonista en los 4 goles de Las Azulgranas. En el primero, Salma presionó, robó el esférico y asistió para que Patrick Guijarro abriera el marcador. En el segundo, un remate de Salma después de un saque de esquina, acabó estrellándose en el palo derecho. El rechace acabó en un barullo en el área que fue bien aprovechado por Osoala para transformar el segundo. En el tercer gol, Parayuelo fue la encargada de dirigir el balón a la red. Zurdazo que no perdonó a la meta levantinista. Tres goles que llegaron en la primera media hora del partido. Un encuentro en el que el Levante Las Planas jugó bien sus cartas. Defensa de 5 y salida al contragolpe. Aún así, la diferencia entre los dos equipos es grande y eso se reflejó en el marcador final. El último tanto fue obra de Irene Paredes. Un testarazo que remató en un saque de esquina votado por, adivinen quién, Salma Parayuelo. Persiguiendo al líder tenemos al Real Madrid, que sufrió de lo lindo en su visita a Villarreal. El submarino amarillo destacó por su intensidad en la primera parte del encuentro. La presión de las castellonenses provocó innumerables errores en la salida de balón de las blancas. Las jugadoras del Villarreal no solo consiguieron desarticular al Madrid en ataque, sino que tuvieron varias oportunidades para adelantarse. Misa Rodríguez fue la gran responsable de que esto no ocurriera. La meta canaria, aparte de una gran intervención a mano cambiada, destacó por siempre estar atenta, actuando en ocasiones de líbero. La portera evitó de esta forma que el gol llegara a su portería. Un encuentro en el que fue clave el fondo de armario que tiene Alberto Toril. En el descanso, el técnico madridista dio entrada a Maite Oroz, Tera Belleira y Rocío Gálvez. Y el partido cambió. Piernas frescas contra un Villarreal que acusó el esfuerzo realizado. El marcador lo abriría Ester González en el 67. Una asistencia de Caroline Weir, que ya es su tercera en liga, puso el esférico en las botas del Andaluza, que no falló. Diez minutos después, Rocío Gálvez, que hizo un muy buen segundo tiempo, remató un saque de esquina y puso el segundo en el luminoso. El tercero y el cuarto fueron obra de una futbolista que entró en el último cuarto de hora del partido. Naikari García, la atacante en Guipuzcuana, está ganándose a pulso más presencia en el once. El primer gol de Naikari y el que fue el tercero del partido debería enseñarse a todos los niños y niñas que quieren ser delanteros. La vasca remató, como lo hacen los mejores nueves, un saque de córner, en el que la guardameta del submarino amarillo no pudo hacer nada. El cuarto tampoco se quedó atrás en estética. Un disparo que fue media picadita dio como resultado el definitivo 0-4. Empatado a puntos con las madridistas se encuentra el Madrid Club de Fútbol Femenino. Las madrileñas siguen su buena racha y no tuvieron piedad del golista, un alama al que vencieron por 0 goles a 3. Un marcador que pudo ser más abultado, algo que evitó la guardameta del conjunto murciano Laura Martínez, que hizo paradas de mucho mérito y se convierte en una de las pocas noticias positivas del recién ascendido en este inicio de temporada. La buena actuación de la guardameta no fue suficiente para evitar que Gaby Núñez marcara en el minuto 10 y en el 46. Un marcador que completaría con el definitivo 0-3 Ana González, ya en el tiempo añadido. El Madrid Club de Fútbol Femenino se queda con el último puesto que da derecho a Europa en esta jornada. Plaza que le ha arrebatado al Atlético de Madrid que se enfrentó contra otro aspirante a la zona noble, la Real Sociedad. El partido aguerrido el que se pudo ver en casa de las colchoneras. Por parte del conjunto Churriurdín destacaron su guardameta, Adriana Nanclares, que desactivó la pegada colchonera con dos paradas de mucho mérito en la primera parte del partido. Buen papel que compartió junto a la número 10 de las Donostiarras, su capitana Nerea Izaguirre. Siempre vertical y siempre dispuesta a dar ese último pase. De las botas de la talentosa jugadora fue votado el saque de esquina que acabó en penalti y que daría como resultado el primer gol del partido. La misma Izaguirre se encargaría de ejecutarlo y poner el primer gol del partido. El técnico colchonero puso toda la pólvora ofensiva de su equipo sobre el verde y dio entrada a Ajibade. La Real se defendía bien, pero tanta insistencia atlética dio como resultado que Seila García, después de un buen pase de Ajibade, pusiera las tablas en el marcador. La misma Seila tuvo la oportunidad de poner a su equipo por delante. Solo el palo evitó un bonito gol de la colchonera una jornada más. Entre la posición en la tabla que ocupan los protagonistas de este partido se encuentra el Levante. El equipo valenciano venció por dos goles a uno a la a la vez gloriosas. Las victorianas no siguieron la máxima de a entrenador nuevo victoria segura y a pesar del cambio en el banquillo no sumaron ningún punto. El Levante, como en casi todos sus partidos, dispuso de muchísimas ocasiones. Alba Redondo, que cuajó un partidazo al que solo le faltó el gol, estrelló dos balones al palo. La falta de pegada en ataque de las levantinistas casi les cuesta el partido y dio la oportunidad a la a la vez de ponerse por delante con un tanto de auñón, que llegaría en el minuto 66. La remontada del Levante se produjo ya casi cuando se moría el partido. Dos tantos, uno de Natasa Andonova y otro de Tatiana Ferreira, pusieron justicia en el electrónico y dieron los tres puntos al conjunto Granota. Un Levante que no puede despistarse si no quiere que su eterno rival, el Valencia Club de Fútbol, lo supere en la clasificación. A solo dos puntos se encuentra un conjunto Che que venció por tres goles a cero al Betis. Linda Bacquer en el minuto 9 puso el 1-0 en el marcador. Bacquer presionó bien y forzó el error en la salida del balón de la guardameta Betica. El segundo tanto de las valencianistas fue obra de Paula Sancho, tanto que vino acompañado de un buen susto, ya que la jugadora Che se llevó un buen golpe en la cabeza de una Lele Escarrión que levantó demasiado el pie. Sorprendió que la colegiada ni siquiera castigara con tarjeta amarilla esta acción, segunda amonestación que supondría la expulsión de la Betica. Sara Tamarit, con un disparo lejano, puso el definitivo 3-0. Un Betis que está a un pasito de los puestos de descenso, puestos de los que se aleja el Athletic Club. Las bilbaínas tuvieron esa pizca de suerte que se necesita en algunos partidos. Un gol en propia puerta de María Estella puso por delante al conjunto vasco. Una distancia que a pesar de las oportunidades con las que contó el Granadilla para empatar, no se movería hasta el minuto 82, en el que un nuevo zarpazo de las leonas pondría el definitivo 0-2, obra de Oiane Valdezate. Dos goles, pero en este caso repartidos entre los dos equipos, vimos en el encuentro que cierra este resumen. Derbi andaluz entre Sporting de Huelva y Sevilla. Las hispalenses se merecieron más, ya que en sus botas nacieron las mejores ocasiones. Una buena actuación nuevamente de Martín Prieto, que intervino de forma indirecta en el primer gol de las sevillistas, que fue obra de Silvia Meseguer. Cuando el Sevilla, con dos mujeres menos en el campo por dos excursiones, parecía que iba a llevarse la victoria, apareció en el tiempo de descuento Sandra Castelló, para poner tablas en el marcador y establecer el definitivo 1-1. ¡Suscríbete al canal!